Yeah, 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 yeah Uh, 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 uh Yeah, 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 yeah Uh, 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 uh No le gustan los polis, le encanta la Mali Codeina con Yoli, siempre se pasen party No le gustan los polis, le encanta la Mali Codeina con Yoli Siempre se pasen party No le gustan los polis, a ella le encanta la Mali Codeina con Yoli, se pasen party en party No le gustan los polis, a ella le encanta la Mali Codeina con Yoli, se pasen party en party Llegó al party y se roleó Cristales de Mali con la coca se pidió Code con Yoli, conmigo bebió Yeah, Libra de Mali conmigo ella aprendió Hola, 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 hola Rolea, tú bailas conmigo Uh, yo quiero chingar contigo Uh, pero solo como amigo Uh, pero solo como amigo Uh, pero solo como amigo Música terno la pone loca Pa' bajarme el chipe siempre usa la boca Si quieres huelele la mesa hay coca Y llamo a tu amiga que siempre se boca Pa' meterle a las dos Pa' chingar con las dos Prende un Gary y dame el dos Chúpelo entre las dos No le gustan los polis, tampoco los chotas Le regalo panty, los usa, los bota Me pone mi mano en su foto y los frota Después que se viene enciende la mota No le gustan los polis, le encantan las malis Codeina con Yoli siempre se pasen party No le gustan los polis, le encantan las malis Codeina con Yoli siempre se pasen party No le gustan los polis, le encantan las malis Codeina con Jolie, siempre se pasa un party No le gustan los polis, le encantan las malis Codeina con Jolie, siempre se pasa un party A esa baby le gusta fumar conmigo y no para hasta que ella se arrebate Sabe karate y la moña le gusta fumarse al embate Tiene la receta, a dos minoplastía también la teta Se engancha la glopeta, con chupeta puesto por eso la respeta Ojitos rojos que le brillan siempre cuando está arrebatada Se va de la casa, nadie se da cuenta y no dice nada No tiene complejo conmigo, la ropa siempre se la quita Es una diablita, mi nombre ya siempre lo grita No le gustan los polis, le encantan las malis Codeina con Jolie, siempre se pasa un party No le gustan los polis, le encantan las malis Codeina con Jolie, siempre se pasa un party No le gustan los polis, a ella le encanta la mari Codeina con Jolie, siempre se pasa un party Me metí una Deral, ahora me voy a espitear No le gustan los polis, a ella le encanta la mari Codeina con Jolie, siempre se pasa un party Me metí una Deral, ahora me voy a espitear No la me echo de más, no puedo con la guija No me siento un poco mal, creo que voy a vomitar Mónica estoy viendo monstruos, no puedo casi guiar Rolao llegando a la luna, han drogado desde la cuna Si quiere molly yo tengo, creo que me quedan algunas La conocí en un party de rave, y le echo una molly al trago Después prendí un fili de hate, después de eso hicimos estrago Llegó al party, y se roleó, cristales de molly con la coca se pidió Codeina con Jolie, conmigo bebió Libra de Mari, conmigo ella aprendió No le gustan los polis, a ella le encanta la mari Codeina con Jolie, se pasa el party en party No le gustan los polis, a ella le encanta la mari Codeina con Jolie, se pasa el party en party No le gustan los polis, le encanta la mari Codeina con Jolie, siempre se pasa un party No le gustan los polis Le encantan las manis Codeina con Jolie Siempre se pasa un party